Ya era hora que este pedazo de conservatorio estuviera ya en marcha, se encaminara ya a su fase final, lo tuviéramos y que ya por fin el conservatorio Andrés de Vandelvira tuviera ese superior, tuviera su sede propia aquí en Jaén. Por tanto, un día que nos llena de felicidad porque ya le vamos viendo la punta, ya vamos viendo cómo van las obras avanzando y un día de felicidad. Quiero agradecer al alcalde su implicación siempre desde el principio, en cuanto llegó desde el principio, cómo puedo ayudar, consejera, cómo puedo ayudarte para que esto vaya lo más rápido posible, él, todo su equipo, mi agradecimiento profundo y luego a todos los que lo han hecho posible, los delegados, la viceconsejera, nuestro director de APAE, la empresa que se está ocupando, en fin, todos los que han intervenido para que esto sea una realidad. Un conservatorio además que ya ha sufrido lo suyo, no ya solo los 10 años de espera, sino que tuvimos la mala suerte de que empezara a construirse, que sufriera un parón, tuvimos que resolver con la anterior empresa, tardó mucho tiempo, hasta finales de julio no se retomaron las obras y por tanto era ya momento de ver que esto ya se ponía en marcha para, como digo, tenerlo cuanto antes. Nosotros esperamos, tiene un plazo de ejecución de unos 18 meses aproximadamente, con lo cual este año 24, el próximo año 24 estará todo el año finalizándose la construcción de esta gran infraestructura y en el primer trimestre del año 25, pues yo espero que ya lo tengamos en funcionamiento, que lo recepcionemos, que empiecen los alumnos ya a funcionar. Por tanto, ya podemos hablar de plazo, ya podemos ver cómo avanza, ya ha superado el 35-36% de ejecución, por tanto llevamos una buena marcha, un buen ritmo en las obras y tiene que continuar así.